Los saludos son para Ahora mi monito de toca boca ya cumplió 20 años y ya se va a independizar, que rápido crecen Vamos a ver un departamento que vi porque se me hizo muy lindo Ya lo encontré, ahora voy a ir a sacar el dinero Ya lo encontré, ahora voy a ir a sacar el dinero ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!